Música Segundo día y el panorama en la Feria de Mercado Laboral Sur no variaba mayormente. Los postulantes a uno de los 500 empleos que ofrecían las 25 empresas en esta versión repletaron una vez más suractivo, llegando a un total de 3.500 personas durante los dos días de la feria organizada por Trabajando.com y la Universidad de Concepción. La verdad que estamos súper contentos, ha sido una feria bastante interesante, una afluencia de público bastante interesante, ayer recibimos 1.700 personas durante el día. Hoy día esperamos tener una cifra similar, quizá un poquito más bajo por el tema de la lluvia, pero la verdad que la gente ha estado muy entusiasmada, las empresas además nos han hecho muy buenos comentarios, que han recibido muy buenos perfiles. Ha tenido efectivamente, hoy día miércoles tuvimos una lluvia que nos ha mermado probablemente, pero como usted puede ver, los stand están totalmente repletos, ha sido una feria tremendamente exitosa, ha habido una concurrencia pareja, diría, ambos días y ha sido definitivamente exitoso el resultado. Nicolás es uno de los postulantes, recién egresado espera por una oportunidad laboral, es segunda vez que asista a la feria y confía en poder encontrar trabajo, aunque no sea acá en la región. Bueno, la expectativa, bueno, me van a hacer una entrevista ahora y tengo un compañero que le fue bien el año pasado y creo que quedó en el trabajo también, así que la expectativa es en eso, seguir avanzando en las etapas, que me conozcan, que sepan más o menos lo que quiero hacer y que me llamen, ojalá. Pero quienes llegaron hasta la feria presentaron una crítica, la escasa posibilidad de encontrar trabajo en la zona, donde las mayores opciones están en Santiago o en el norte. En el norte también, pero yo creo que en empresas de la región hay muy pocas, son muchas empresas en Santiago, entonces yo creo que lo fundamental es que las empresas de la región estuvieran más metidas acá y en los cuales hay tres o cuatro, yo sé que hay muchas más. Este miércoles terminó una nueva versión de la Feria de Mercado Laboral Sur, evento que pretende regresar el 2016, con mayores ofertas y opciones en distintos empleos.